Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día, feliz miércoles, hoy ya saben, Pirito tiene libre, dormimos, nos despertamos tarde Bueno, me desperté temprano, saqué... ¿pa' qué les digo siempre lo mismo? De verdad me entiendo, ¿pa' qué les digo siempre lo mismo? Saqué a los perritos, me acosté, sí dormí y luego me volví a parar porque Ochito me empezó a patear porque quería comida Entonces me paré y ya pues nada, ando acá en mi estudio, no he desayunado, me voy a poner ahorita a desayunar Me vine para mi estudio porque dije, ¿sabes qué? Déjenme, me vengo a mi estudio a ver cómo me siento con esto así Peter dice que no le gusta, honestamente a mí tampoco porque como les digo me siento muy apretujada, muy... Sí, sí, me siento muy apretujada pero vamos a ver, voy a dejarlo así aunque sea, no sé, una semana, dos semanas A ver qué me parece, a ver qué me parece, la verdad, lo único que un poquito jugar con la luz es difícil Por lo que tengo la ventana aquí atrás, se supone que tú tampoco deberías tener la ventana ahí Pero no hay otra manera de cómo poner esta mesa que la puerta no, o sea, te dé de frente Y bueno, omitan esto Yo tenía un pedazo ahí para que no se viera así, pero bueno Porque este es de largo, ¿verdad? No puedo cambiarlo, no A menos que lo cambie y lo ponga allá arriba que ustedes no lo vean Pero bueno chicos, entonces... Nada, entonces me vine a sentar acá para ver cómo fluyo con mi trabajo, con mis ideas Porque como les dije, como les comenté, a veces dicen esto del Feng Shui Que tener una pared al frente de ti es como que te bloquea Esa era la palabra, porque ayer les decía como que no te deja trabajar bien En realidad dice como que te bloquea, no te deja progresar, no te deja surgir, etcétera, etcétera Entonces, por eso lo quise cambiar, a lo mejor si no me siento cómoda ¿Qué importa? Si ya nos vamos a mudar, no me importa mucho Alguien me preguntó, por cierto, que si nosotros de aquí a la boda íbamos a estar ya viviendo en casa La respuesta es sí, eso es lo que yo espero que sí Porque nosotros según el muchacho este, el supervisor Él jugando con las esperanzas de uno de querer mudarse Y dijo, ay, y esto fue ya hace dos meses atrás Él dijo, ay, yo creo que la casa te lo puedo tener como en dos meses Y nosotros jurábamos que ya para ahorita nosotros estaríamos mudando cosas para allá Y miren, nada, entonces lo que le dijo a Peter fue que no han podido la gente de la electricidad Para que vaya y ponga lo de la electricidad, bla, 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 bla Porque según que necesitan la electricidad para poner el piso Porque el piso necesita así esto, no sé qué, bla, bla Cosa que mi sueño le dijo que eso era mentira Y mi sueño le dice, ellos lo que quieren es que prendan el aire para ellos trabajar más cómodos en el piso Entonces eso fue lo que, lo que mi sueño lo dijo Entonces pues nada, dice él que ha estado tratando de comunicarse con esa gente Y pues que todavía no, o sea, no ha escuchado respuestas Y por eso no ha puesto el piso Pero sí, nosotros ya, nosotros jurábamos que ya para esta, para allá estaríamos mudando cosas O por lo menos tendríamos la cama ya Porque bueno, ya saben que nosotros ya tenemos la cama Que lo que más me importaba era tener la cama Porque este, como les digo, este juego se va para el cuarto de visita Y si no hubiésemos tenido la cama hubiese usado ese Pero yo lo quería tener ya de una vez Y bueno, yo soy así, ustedes saben que yo no me aguanto Yo siempre, y yo, y yo siempre digo No, ¿sabes qué? Mejor ahorita no gasto ese dinero Lo compro después que no lo necesito Y boom, voy y lo compro Pero no, porque se viene otro gasto de lo de rentar las sillas y eso Que por cierto, tengo que ahorita ver algo de lo del fotógrafo Y voy a escribirle a este DJ como para que no se olvide que Epa, me acuerdo de ti todavía Según tendríamos que hablar con él No me acuerdo cuándo, tengo que revisar Para darle lo de las musical, el timeline de lo que va a pasar en la boda Yo estaba aquí en Temu Voy a hablar rápido porque se me va a descargar la batería Yo estaba acá en Temu ahorita porque me hace falta algunas cosas Y yo quiero que mis damas de honor utilicen Baby Breath El Baby Breath, ustedes saben que me encanta Que son los que yo siempre compro y lo pongo en un florero Que son blanquitas, las florecitas Yo quiero que ellas utilicen Baby Breath Y yo no voy a estar utilizando Baby Breath En Temu venden unas que son artificiales Pero después me puse a pensar en un hombre Sale más caro comprar las artificiales que comprarlas en Publix En Publix se venden, no sé si es 3 o 4 No, creo que es 3 por 12 dólares Una cosa así Entonces yo tengo 4 Ryzen Puedo comprar una de más O si me sobra Las puedo poner en casa, así me explico En cambio acá Primero que nada no me gusta Creo que no me va a gustar mucho como ver eso así fake Como que ver eso es mentira Pero quiero ver cuánto es que vale Pero sí, allá te vale 3 por 12 dólares Voy a tener 4 Ryzen Obviamente me hace falta uno O lo puedes comprar No necesariamente a veces tienes que comprar los 3 Creo que puedes comprar individual también Entonces vamos a ver Qué pasa O bueno, no, sabes que pesado lo voy a necesitar Porque también estaba viendo lo de para los hombres Acá había unos de Baby Breath Pero creo que no los voy a poner Baby Breath Porque no me gustan tanto Entonces voy a comprar otros que trae como una rosa Y con otras cosas Todavía estoy pensando Pero yo sé que mis prismades desde siempre Había querido que ellas utilizaban Baby Breath Todas ya se compraron su atuendo Pero mi cuñada todavía no Mi cuñada probablemente cuando venga Para que ella se lo pueda probar Porque no voy a hacer que uno lo compre Y vamos a esperar a que venga Y entonces luego no lo puede cambiar Pero sí chicos Nada, voy a ir a desayunar Voy a hacerme mi avenita Tengo hambre Miren, estos días que no he estado tomando café Chicos, duermo riquísimo De verdad Yo creo que es el café Pero es raro Porque a mí el café antes no me hacía efecto Pero ¿saben qué me puse a pensar? Yo creo que es porque estoy tomando el café venezolano El café de nosotros es bien fuerte Estoy tomando el café Madrid Que es el que yo compré la otra vez Es fuerte chicos Porque con otros no me pasa así Por lo menos con el de República Dominicana Que es muy ligerito El que nosotros compramos Porque obviamente ellos deben tener unos más fuertes Duermo bien Yo creo que es eso Que es porque estamos tomando el café De nosotros el venezolano El Madrid Y es Fuertísima Fuertísima Pero bueno chicos Déjenme Voy a desayunar A Benita Lo mismo Ya saben ustedes Voy a poner a trabajar ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? No tengo idea Oh, les quería comentar lo de las gallinas Ay, espero La batería me duro Porque si no tengo que ir a cambiar Chicos Yo me ando arreglando para mi día Y Peter me llama Para que vea esto Por cierto Yo cargo esto Que se me cae Justamente el otro Ya le decía a Yami Cuando la vi Use el negro También se me cae Y es exceso Y se me cae Por eso es que quiero aprender a coser Ahorita me lo voy a cambiar Pero Mira lo que encontró Peter Tú estás haciendo muy buen trabajo mamá Miren Que encontró Peter Baby Y allá debe haber Porque a veces Esos chocos Van allá Miren lo que encontró No sabemos cuánto tiempo Tiene aquí Y con este calor Esto debe estar Pero podrido ¿Verdad baby? Debe ser No sé Deberíamos abrirlo Ah no No, no, no Vamos a ver Deberíamos abrirlo Cada día Uno Para probar Sí, como si estamos cocinando Puedo probarlo Sí Oh wow Peter lo va a recoger ahorita Por eso ella está acá Porque ella quiere seguramente ir a poner Peter se preguntaba Que por qué no hemos estado teniendo Huevos grandes De las marronas Y es por eso Wow baby Si es esta la que está poniendo ahí Entonces cuántos días lleva ahí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once días baby Two weeks Casi dos weeks Peter lo va a recoger ahorita Pero en eso anda Pirito recogiendo Limpiando Y así fue como Wow, es hot Y así fue como lo encontró Porque él está ¿Cómo se llama? Wee walking ¿Cómo se dice? Wee walking Wee walking Ah, déjeme llevarme los huevos Tengo que apurar Bueno, cargo protector solar Porque me quería cambiar primero Antes de ponérmelo Pero sí Tengo que aprender a coser Por eso, ve Se me cae Voy a ver si practico en él No me gustaría dañarlo Obviamente Pero Voy a ver si practico Voy a ver si practico Y si mantengo separados Voy a probarlo Voy a probarlo Adentro hay más, baby There's a bunch Inside Oh, I didn't even see those Miren todos los huevos No, baby Eso es tan viejo ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? No sabemos No sabemos Solo lo romper Cada día Y ver No Espera Miren Allá Oh, baby Mira 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 cuánto ¿Sabes? Es porque esa casa es tan pequeña Bueno, puede ser eso Pero eso es también Porque ellos intentan esconderlo Y es calder Ha sido tan caldo Ha sido como 105 grados Sí, es que hace mucho calor Bueno, eso es lo que yo les dije A ustedes Que Peter le tenía sombrita Y todo No vayan a pensar Sí, nosotros le pusimos un fan ¿Ves esto? Oh, mirá Ustedes lo vieron Nosotros lo pusimos hace tiempo Abre aquí, baby Para ver Seguramente no hay espacio, baby Para tantas gallinas ¿Qué es lo que es? Creo que es porque es hot Déjame traer el básquet Y nosotros pensamos Que nosotros tenemos mucho huevo Me volví a cambiar, chicos Ya va Déjame ayudar a Peter Quiero llevar un contenedor No, voy a llevarle este mismo Donde él lo puso Para saber Oh, my God Eso es demasiado Para saber Cuáles son esos que están ahí Ay, Dios mío Déjame ayudar Miren a esta loca Montada ¿Qué tú haces ahí? Tú ya no eres blanca Tú eres gris Oh, my God, baby Y eso está como bonito Para ellas Miren, está como cerrado Wow Oh, my goodness Tienen tantos Tienen tantos ¿Estás comprando? Mira aquí Y son de las blancas, baby Oh, my God Imagínense cuántos huevos tenemos Y nosotros pensamos Que nosotros tenemos mucho ahorita Dios mío Me tengo que poner a lavarlos todos ahorita Eso es lo que voy a hacer Oh, my God Algunos de estos tienen que ser nuevos Mira cuánto es grande Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Tienes que limpiar todo esto Voy a lavarlos Wow Estoy ahorita acá ordenando pizza Porque eso es lo que vamos a almorzar Pizza Desde anoche, Petri Que pizza Que no sé qué Bla, bla, bla Entonces Se me antojó a mí también comer pizza Y a mí me gusta Ya saben, las hawaianas Y me gusta extra thin Porque lo único que no me gusta de las pizzas Es el pan Entonces me gusta así ponerlo bien, bien, bien finito Yo le pongo Peacón Queríamos tratar de ir a otra tienda Pero por alguna razón u otra Dice que no están teniendo pizza Entonces vamos a ir al que normalmente vamos El único problema de este Que nosotros siempre vamos Es que últimamente por alguna razón u otra Están haciendo las pizzas feas Entonces Petri dice que como son personas nuevas Como que a ellos no les importa Entonces lo hacen como sea Pero bueno, el otro Dice que nos están sirviendo Porque cierran a las 3 Y queda como una hora Así que bueno, será en este Es el que vamos a estar ordenando Yo ya terminé de editar Son las 2 de la tarde Sí, señores Y no hemos hecho la gran cosa Es que nos paramos tarde Eso es lo malo de pararse tarde Honestamente Me voy a poner a lavar esos huevos Peter me está diciendo ¿Será que los botamos? Porque me parece que huelen como un poquito feo Dice Peter Si tuviésemos un cochino Se lo hubiésemos dado todo Y sí, ellos se lo comen todo Pero como no traemos cochino Obviamente No podemos dárselo Pero Yo los voy a lavar Y antes de usarlo Abrirlo Y ver si está bueno Si está bueno se usa Si no pues Se tira Eso es lo único Ok, bueno, listo Vamos a esperar entonces A que esté listo Y lo vamos a ir pues A buscar Creo que Peter dijo Que vamos a ir a Home Depot Ya saben ustedes Cada vez que él está libre Nosotros no vamos a ir a Home Depot Home Depot o Lowe's Cualquiera de esos Pero yo creo que ya después de comer Porque hay hambre Tengo hambre Ahorita si el hambre me está pegando Y nada Déjenme sacar esto para allá Porque ahí fue donde colocamos los huevitos Para tener esto organizado Porque ayer no les mostré Pero coleté, limpié El baño Todo Después que bañé a Cora Le di con ese producto Que les dije Que utilizo para blanquear O sea, me puse a limpiar Entonces no quiero tener Desastre acá Bueno, ya vamos a ir A buscar la pizza Amazon está acá Ya dejó algunas órdenes No les puedo hablar mucho En este carro Pero Peter está molesto Porque todos ellos Literalmente se ponen O sea, se meten A la grama Y esa es la parte que Peter no quiere Que nadie maneje No se supone que eso Estoy seguro que en su entrenamiento Donde no conduce en la casa de gente Ya Pero bueno, ya saben No les puedo hablar acá Vamos a ir a buscar la pizza Llegamos a casa Y miren Ya la pizza Este es el mío Y este que es El de Peter Sí, se ve bien Se ve bien hoy Así que se están comiendo Buen provecho Vamos a de salida chicos En la super nave De Peter Con los cauchos Que nos trajimos Pero no se puede sacar Todos a la misma vez Es uno por semana Entonces pues Hemos estado sacando De uno en uno Pero vamos a de salida Porque vamos a ir a Peter necesita ir al banco A hacer algo Y vamos a ir a Lowes Porque tenemos unos gift cards Y queremos comprar Como una manguera Ay, miren Yo sí decía ¿Dónde está mi chai? Para que no lo encuentre Miren dónde está Nunca lo hubiese podido encontrar Si no nos hubiésemos ido En este carro Pero sí Vamos para eso Se tomó un nap Yo no Yo estoy haciendo cosas de la boda Ya ven que le escribí al DJ Bueno, no sé Les dije que le iba a escribir Sí le escribí Me mandó ahí Los papeles Que tengo que llenar El timeline Y todo eso Y en eso estuve Así que primero Vamos a ir a ¿Dónde ven? Al banco Porque van a cerrar Y después ahí a Lowes Y a devolver una cajita Que tenemos acá Llegamos acá Pero Yo me voy a quedar en el carro Porque él solamente Va a buscar algo rapidito Y ya Llegamos a Lowes El lugar favorito De señor Pirito Hola, baby Yo me gusta más Vamos a ir aquí Porque tenemos esas cartas Sí, tenemos una cartas Y por eso es que Estamos acá Mira esa pequeña caja ¡Guau! Mira, baby Me gusta esto Me gusta esto Y es de metal Para afuera Esto está increíble Mira, baby ¡Qué cool! Esto es metal Mira Para el exterior Oh, eso es genial Eso es muy bonito Pero no me gusta mucho Como el color de la madera Pero bueno Vamos a buscar Manguera Ok, ¿Dónde está, baby? No sé ¿No hay agua Aquí? ¿Dónde está? Baby, let's look our thing Mira, este es el que vamos a comprar Mira, este es el G Creo que yo les había comentado Que nosotros los queremos así Y sin El palito que viene acá Porque Así se Uno puede meter las sábanas Y todo eso Y no estorba ahí Este es el que quiere Yavi Pero no sé si negro Y el de nosotros Ya, aquí hay bastante, baby Este es el que nosotros vamos a comprar, baby Oh, no 5.2 Este está chiquito We want the 5.2 Ok, gracias Tengo una pregunta Los gabinetes Los gabinetes son blancos Y la isla es De madera Lo único Es que el día de nosotros Es de madera De verdad, de verdad, de verdad Y es más clarito Ya luego ustedes van a ver El look Ya lo van a ver Cuando lo terminemos Ay, miren Miren el Farm sink Pero no sé por qué Este se ve así Con textura No sé si es que viene así Ay, qué belleza No puedo esperar Ahora que la casa esté lista OMG Ah, no les dije Nosotros mandamos a poner luces Aquí abajo Extra Pero Pirito me dijo Que si yo lo quería Pues que Que vamos a ponerlo Entonces me lo puso Porque a mí me encanta Dejarlo en las noches Prendido Bueno, dijeron que Estaba por acá La manguera No Ah, está afuera, baby Sí Ok, la manguera está afuera Quiero ver si ellos venden La mata esta de Olive Porque me quiero comprar uno Para plantarlo afuera Y que me vaya creciendo Y creciendo Y poder cortar Para adornar la casa Esa es mi idea Oh, Dios mío Mira qué lindo Está esto, baby Es raro Mira qué lindo Pero esas plantas de olivo No lo venden así En cualquier lado Son bien particulares Porque son cariñosas Pero me encantaría Plantarla allá en la finca Y que me crezca muchísimo 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 Y como les digo Cortar y cortar Para adornar toda la casa Con eso Ah, miren Aquí está la manguera, baby Estas son malas No compren estas Va a llover, baby Peter dice que no tienen El que es normalmente La garra No tengo No voy a comprar Porque el otro Estos son años y años y años Sí, porque estos se dañan rápido Y Peter ha comprado un montón Y todos se dañan El que si compramos Se llama Flexzilla O sea, como su nombre lo dice Es bien, bien flexible Estos así me gustan Estoy pensando Si comprar unos Que se muevan así Para el front Y para atrás no Para atrás quiero Como una mesa Larga Así como esa Vamos a ver si es cómodo Ok, no se mueve mucho Sí, no se mueve mucho Se mueve un poquito Pero me gusta Porque no necesitamos Algo que se mueva mucho Porque si no puede pegar La pared Y nosotros Y nosotros no tenemos Como un espacio muy Como ancho Si no es muy Es más angosto Me gusta No, solo dos Para el front Oh, en el front Pero no me gusta El color gris Esto Me gustaría Con unos blancos Yo sé Se ensuciaría Pero no importa Lo lavo No tienen No El Amazon Sí Pero yo quería Usar el gift Y se pita Que pues no lo tiene Esto está cómodo Me voy a meter Bueno chicos Voy a lavar los huevos Porque ya ven Que están sucios Y vamos a ver Si es que está podrido Mañana Peter va a abrir uno Baby There is one That is huge Hay uno Que es Grandísimo Grandísimo Así que me voy a poner A lavarlos ahorita Ya lavé Los huevitos Lo puse en este colador Para que el agua Se curra Y miren este huevote Y miren el tamaño De este huevo Estos obviamente Están chiquitos todavía Pero En comparación con este Miren eso En cámara no se nota O se aprecia tanto Pero wow Ahí está Poco a poco Vamos a ir revisando Peter va a ir revisando Y pues A comérnoslos Porque wow Hay demasiado Demasiado huevos Bueno Llegaron Algunas cositas Que estuvimos pidiendo Para la casa Y obviamente Lo quiero compartir Con ustedes Déjenme abro la ventana Acá Porque ahorita No sé si La luz Este bien Hasta que lo edite Déjenme abrir la ventana Ok yo creo que se ve mejor Yo no sé por qué Yo últimamente No estoy abriendo las ventanas La verdad Pero bueno Déjenme Mostrarles No llegó Todo Sino algunas cosas Hay otras que no llegan Sino hasta como Medidas de agosto Pero No importa tanto Esas son las manillas Aunque me gustaría Que la pusieran Para uno ver la casa Como más Como con las cosas Que le hacen falta Pero a la misma vez Me da como un poquito De miedo Poner las manillas Porque Lo que van a ver Ustedes Como les dije yo Todos nuestros accents Las cositas Los pequeños detalles Así Van a ser negro Obviamente El negro Tiene que tener Mucho cuidado Porque se puede rayar Fácil Y se puede pelar Si no lo cuidas Si no lo tratas Como tiene que ser Yo estoy lista Para cuidar Y tener mi casa Espectacular Así que por eso Me fui Por el negro Pero si tiene que tener Mucho cuidado A diferencia De otros colores El negro Pues es bien Bien delicado Vino por acá Esto que es Para el baño Ordené dos Pero en nuestro baño No lo vamos a necesitar Porque en nuestro baño No hay como Un espacio Para guindar Este que es el largo Para guindar Como un paño Y así Si no Es que no No hay espacio Porque nuestro baño Es más chiquito En comparación Con el baño De fuera Entonces Probablemente Voy a tener que poner Algo en la puerta Así como Lo tengo aquí En esta casa Para poder guindar Nuestros paños Pero Este agarré Este Hay muchos Muchos modelos De estos Pero este me encantó Y como les digo En el de nuestro baño No se puede poner De este Pero decidí agarrar De este Porque estaba más barato Comprarlo así Que comprar solamente Los dos Y aparte Quiero que sean iguales Entonces no me quería Ir por otro Aquí está esto Me encanta Porque viene bien Enforradito Ya ven que Como les digo El negro Es delicado A ver A ver Solamente quiero ver Eso A ver Lo ve Ahora se lo voy a mostrar A Peter Que de hecho Algo que me Peter es una persona Que no le gusta Como Mezclar las cosas A él le gusta O es redondo O es cuadrado O es de Otra forma Que tú quieras Pero todo Tiene que ser igual Yo lo voy a mezclar Porque nuestras manillas No van a ser cuadradas Que era lo que yo Al principio quería Sino van a ser Como redondas Bueno no tan redondas Luego ustedes lo van a ver Pero el baño La llave Creo que llegó hoy Vamos a ver Ah no No la llave no ha llegado La llave es como Más con ese look Más redondo Y la ducha Y todo es cuadrado Porque lo quiso cuadrado Yo no lo quería cuadrado Pero no importa Yo no lo quería cuadrado Porque se ve como más moderno Pero él dice que le gustaba más Entonces bueno Nos fuimos con ese Esto me gusta Porque es como la combinación De los dos Cuadrado Y redondo Así que Ahí está esto Wow Este me gusta Eso va a mostrar ahorita Peter No lo voy a sacar Todo Para guindar Ahora pensándolo bien Eso es lo único malo Porque yo En En el baño de visita Yo no quería Honestamente El espejo Que ellos van a poner Aquí al lado Si yo hubiese sabido Yo le hubiese dicho Que no Porque yo hubiese Preferido mil veces Guindar esto Que tener el espejo Entonces Peter Ay que Esa es la La gaveta de medicinas Que no sé qué Blah 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 Etcétera Etcétera Pero me hubiese Me hubiese gustado esto Porque nosotros Vamos a tener Un espejo En Completo Yo iba Yo quería como Ponerlo separado Pero Salía más caro Y todo eso Ay ahora que me pongo a pensar Yo creo que no vamos a poner Poder poner eso Pero en nuestro baño Sí Entonces puede ser que Nos sirva para allá Pero de todos modos Como les digo Salió más barato Esto Comprarlo separado Pero sí Este no se va a poder poner ahí Qué lástima Porque me gustaría como Sabes A veces se queda todo mojado Y tener un trapo Para limpiar O limpiar toda la mano Pero bueno Este es el largo No importa Sí Este es el largo También me tocará Como guindar algo Detrás de la puerta Entonces no me gusta mucho Yo siento que eso Como que medio Maltrata el baño Wow Esto está demasiado Buena calidad Es bien heavy duty Chicos Bien bien Oh my god Bien bien heavy duty Acá está esto Wow Oh my god Esto pesa Buena calidad De verdad Se siente Y esto es para El papel toalé Obviamente del otro lado Viene este otro Me gustó muchísimo Esto está increíble Ok Vino el otro set Qué chistoso Porque uno salió Más barato que el otro Pero el vendedor No te dejaba comprar dos Al final el otro Salió un poquito más caro Pero Ajá ¿Qué más? Ah ok Vino eso Y vino acá Esto es La ducha ¿Qué es la ducha? Déjenme No, no es la ducha No puede ser la ducha Porque nuestro builder Nos dijo que Tenía que ser De cierto De cierta marca Pero creo que esto es Para el Este es el ¿Cómo se llama? El de lava El de afuera El de la cocina A ver Qué lindo Pero es human Es Es grandísimo Pero qué lindo Vale Wow Oh my god Esto es grandísimo Es huge Pero está demasiado cool Qué bello Me encanta Nuevamente pueden ver ustedes Lo redondo Lo simple Esto se ve así Es porque la manguera Esta tú tienes que ajustarla Porque ya sabes Que la manguera Las jalas Pero está divino Espectacular Entonces tú las alas Qué bello Y había uno Que era como Con sensor Peter me estaba diciendo Que si yo quería uno Así que el agua Se prendiera solo Y yo le dije que no La verdad es que no Porque luego tú estás lavando Y se te está prendiendo Cada rato el agua Entonces no es la idea Este está Pecho Y la calidad Está increíble Se ve de tan Tan buena calidad Y ustedes no van a creer Los precios Por eso es que les digo Tienen que buscar cosas En Amazon Lo van a encontrar Y les digo que es lo mismo Esto está Divino Espectacular Me encantó Me encantó Me encantó 100% Esto costó Creo que 50 dólares Sí 50 dólares chicos De verdad Wow Quiero mostrárselo a Peter Ahorita Ok Ahí está eso A ver cuándo lo pone Yo creo que esto No sé si eso lo ponen Las personas No creo que lo pongan Las personas que ponen El cuarzo Pero ya Pero creo que nosotros Tenemos que tener La llave que vamos a utilizar Para ellos saber El hueco que van a abrir Entonces por eso Está acá Se supone que ellos Iban a ir ayer Pero dijeron que Van a ir Mañana a medir Porque no sé Como que les surgió algo Entonces van a ir Mañana a medir Lo bueno es que Ellos mismos Cortan y hacen Todas las O sea Cortan todo Saben Lo malo es que Obvio ellos Lo tienen que pedir Entonces A ver cuánto se tarda Porque ya quiero ver La cocina Aunque sea terminada Ay Ay no Que chévere Wow Esto si es La regadera Que como les digo Es de la marca Esta delta Este que viene así Ven es como cuadrado Yo siento que Las cosas cuadradas Son más como Moderno Entonces viene eso ahí Esto es para Para moverlo Y aquí obviamente Viene Esto Esto fueron algunas De las cosas Que estuve pidiendo Para la casa Mañana según llegan más Que obviamente Voy a estar compartido Con ustedes Acá Y luego también Se los muestro Cuando estén puestos Para que ustedes vean Y tengan como una idea De cómo pues Se van a ver Las cosas Voy a cocinar chicos Y voy a estar haciendo Macarrones con pollo Así le llamamos nosotros Así que Tengo todo por acá El pollito ahorita Lo voy a sacar Pero Me encanta Lo amo Porque es como que Las salsas son como Los aliños Y le da un súper Súper buen sabor Así que Lo voy a hacer Y ya les voy a mostrar Bueno ya está listo Que delicia Se los juro Es buenísimo Muy buenísimo Lo pueden hacer Con pierna Con pechuga Con lo que ustedes quieran Pero eso era lo que yo tenía Así que lo hice Con esto Ahí está el de Pirito Se me volvió a comprar pan Encontré uno solo Pero como esto es amor de verdad Viste baby Te lo doy a ti Así que se están comiendo Muy buen provecho Me salí de bañer chicos Pero no me lavé el cabello Peter puso los platos Yo limpié el countertop Y miren lo que me estaba comiendo Un tiramisú Justo les decía a mi mamá Que ni uno como el de ella Oh my god Es tan bueno Que Ustedes se acuerdan Que cuando ella estaba acá Me lo hizo Y se fue Y me lo comí En una sentada Este está Súper empalagoso A mí como que Me gusta el dulce Pero no cuando algo Está demasiado Extremadamente dulce Me gusta como Como los asiáticos Hacen sus cosas dulces Porque los chinos No comen muy Muy dulce Es como que Es dulce Pero no es dulce Es demasiado rico Pero Ahora Tres mordiditas de este Ya estoy súper empalagada Pero con el de mi mamá En una sentada Pero nada chicos Es tarde Van a ser Son las 10 Mejor no es que van a ser Son las 10 y 20 Después me salí a bañar Y me estaba comiendo esto Es tarde Sí lo sé Para estar comiendo esto Pero nada Voy a pasar a esperar Ustedes Ah Probablemente yo hablando Y notaron esto ¿Qué me pasó? Se me salió este Fue el primero que se me salió Disculpen el dedo Siempre Siempre pasa cosas Con estos dos dedos No sé por qué Es lo primero que pasa Entonces estaba cocinando Y boom Se me voló Y entonces fui Y me puse gel rapidito Porque no quiero que Se me estén partiendo Y nada Me puse gel Pues vinieron estos otros Y este me los saqué Este estaba ahorita A punto de sacármelos Pero dije no Ya es muy tarde No me los quiero sacar Ya mañana pues me las termino Y me hago todas las uñas De esto Me duele la espalda Porque la comadre Debe estar Por llegar pronto Pero nada Ahora sí me despido Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Por el cariño Por el apoyo Por todo 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 Se lo agradezco En el fondo de mi corazón Les mando un besote Y nos vemos En el vlog De fin Mañana Bye Bye